¡Ay, Martina! ¿Cómo que es posible que en este asunto yo solamente haga un orden para mí y las campanas? ¡Súbreme una! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! Parece un milagro, lo veo y no lo creo. Solo una campana, el queso del envergo. Parece un milagro, lo veo y no lo creo. Solo una campana, el queso del envergo. El queso del envergo, el queso del envergo, el queso del envergo. Conmigo, 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 conmigo. El campanero no soy yo. El campanero es el Señor buen Dios. Y que les hace saber por medio de mí que todo es cierto como la luz del sol. ¡Mirario! ¡Ay, Martina! ¡Qué maravilla våza cambiar! ¡Incantando a bigotras! ¡Este consierto de jurídico español! ¡Incantando a bigotras! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.